Ey, esto es del barrio para el barrio y de menores a full, pongan cepillo, que todo es argentina. Ma que está buscando, quiere que yo te azote, pide que le meta a fuego jote, cachetas en la nalga y beso para el escote, si tu gato tira. Ma que está buscando, que yo te azote, pide que le meta a fuego jote, cachetas en la nalga y beso para el escote, si tu gato tira. Ma que está buscando, quiere que yo te azote, pide que le meta a fuego jote, cachetas en la nalga y beso para el escote, si tu gato tira lo ponemos al trote. Ella quería un distinto, y le di azote con el cinto, si pinta que pinto, por tu pasapinto, jarra cortada, ponelo distinto, mientras te doy mazorca tu nalga se lo cruza. Nosotros somos una banda, no te preocupes si moverlo hasta que se salga, que lo llega justo, nunca se tarda y te roban capuchado cuando el otro se distraiga. Como el cash estoy tranqui, bájate los cuanti, eso te lo azoto mami me pongo romantic, cuando te lo metas infraganti, vas a pedir que pares por cogernos si esta las dos instantes. Ella quiere que el azote a cara de rope, a las tocas cuando toques, pistolera sofre me pide que rote. No quiero que me quiera, quiero verte que te aloque, ya no son besitos y azote. Hoy noche de estar soltera, le gusta el carrer y bailar de cerca, me encanta cuando ella queda, quiere que la toque pero. No sabes tu que esta noche estas pa mi, ven repate encima en mi, talo y paso por ti. Quiere que le pongan musica pa que baile hasta abajo la bebe. La bebe, la bebe, la bebe, la bebe, la bebe. La cumbia del bailarín, la bailan en Monterrey, la cumbia del bailarín, la bailan en Nueva York. La cumbia del bailarín, la bailan en el toquín, la cumbia del bailarín, la bailan en Panamá. Colombrana, a mi lo que me gusta es tu cara de matona, bienvenida Argentina a la tierra de Maradona. El son del asado fabricante de la moda, el mate del folclore, este que se nos cola. Dale primo que es ahora. De México para el mundo entero. Dancen ahora. Dancen ahora. toqu ni, to' neni, to' neni, to' nun- No, to' neni, to' neni, no, q u u u da' neni. No sé que tienen tus ojitos que me vuelven loca Que me vuelven loca Cuando me miras muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Será tu forma de ser O tu manera de ver Mi sentimiento No sé, no sé, no sé Que tiene tus ojitos que me vuelven loca Que me vuelven loca Cuando me miras muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Estoy recorriendo tu cuerpo, tu mirada fija en mí Tus huevos están consumiendo La noche empieza a vivir Recorro lentamente Cada parte de tu ser Quiero seguir contentando Tu cuerpo de mujer Besar tu piel Beber tu amor Unas lágrimas que brotan de dolor Besar tu piel Beber tu amor Unas lágrimas que nacerán del amor Unas lágrimas que nacerán del amor Hablando claro Tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como a desayunar más y cena Me gusta antique Quita mi bikini Modelito que no quepan en la mini Hey, belly rock con cartitas con Sevini Hey, morenita con recitos de Kissimmee Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres te corteando solo el sex Baby, I'm a gentleman Yo te quito el dress Sé que en el día no debes tener par de requests Si quieres hacerme un quickie y luego dice Tick to neck Ay, que rápido me enchulo de las nenas 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 Nena, nena Venga con todo desde ti Sentí que me era el mismo y el orgullo me perdí Me enamorado, nena, nena Me asombrado, nena, nena Nena, la mujer de color Me quema como fuego, me derrite como sol Me enamorado, nena, nena Me has hechizado, nena, nena Yo que lo que ella es encontrar Con una chica que me pueda conquistar Yo que a mi lado me reen la cena Con una raposa que es porque voy con tu red Nena, me ha dicho suicidar Cuando me levanto me da ganas de gastar Me has hechizado, nena, nena Me enamorado, nena Ay, hablando claro Tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me plazo sin dilema Y me las como de soya y me muevo su cena Me gustan tic Me quitan mi bikini Uh, modelitos que no capan en la mini Ay, peli roja con caquita con Sabini Ay, orenita con recito de Kissimmee Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres te costeo no solo el sex Baby, I'm a gentleman Yo te quito el dress Sé que en el Dian debes tener palera y jueces Si quieres hacemos un quickie love Y tú chiqui nec BCC BCC No, no, no Ay, oye Bueno Y llegó una fiesta con Fiambera Llegó la fiesta con Fiambera Allá en la playa en Majaguan Iremos todos con careza para formar un carnaval Llegó la fiesta con Fiambera Llegó la fiesta con Fiambera Llegó la fiesta con Fiambera Allá en la playa en Majaguan Iremos todos con careza para formar un carnaval Vamos a alejar, a bailar, vamos a alejar, a gozar Que ya la fiesta va a empezar, que rico, vamos a gozar Vamos bailemos otra vez, vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, vamos para amanecer A partir de ahora, o DJ controla tu bunda Quiero escuchar el grito bien fuerte de toda la gente que quiera seguir bailando Manito arriba, la mujer es soltero Y la mujer es más prendida, ¿dónde están? ¿Te gusta? Me encanta Me encanta Te gusta así, sí, así, esto esaa Este es ese remix que todo el mundo esperaba La gata se a perrear La gata se a perrear Más fuerte La gata se a perrear La gata se a perrear Es esa Quiero ver a todas las turras perreando Ahora, ahora nos va a curar con la patria 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 Que viviendo en los vagas A perrear Perreando Chuleo Perreando Chuleo La gata se a perrear La gata se a perrear Más fuerte La gata se a perrear La gata se a perrear Es esa Qué me putas ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con el sellecito como te ves de culona Qué me putas ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con el sellecito como te ves de culona Que me importan ganas, no debes saltar 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 Bésame, bésame Bésame, bésame Yo quiero que me des un beso con tu corazón Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Quiero un beso nada más Que me dé felicidad Yo sin ti no sé vivir Tú sin mí no eres feliz Para qué hacernos sufrir Si estaremos siempre así Bésame, bésame Bésame, bésame Yo quiero que me des un beso con tu corazón El novio dice que no me juna, pero Ella me conoce, furro diferente Maldito atrevido, un jodido de la mente O ponete de espalda y la mano para el frente Y déjalo que, déjalo que, déjalo que entre Música 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 Que suene la conga, que suene el timbal Que suene la conga, que suene el timbal Conga, timbal, conga, timbal Y me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda, Kitty me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevar a todos Un VIP, un VIP, ay Saluden a Kitty, vamos a darle un selfie Que sonríen las que ellas les metían Un VIP, un VIP, ay Saluden a Kitty, vamos a darle un selfie Que sonríen las que ellas se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me entierre todavía Y la TPR que hasta ahorita son mías ¡Vivers Angelo! ¡Suscríbete! ¡Viva Hum! 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 ¡Suscríbete!